Wilferson Rodríguez Ríos es un joven que, desde los 14 años, reporta las noticias y problemas del barrio La Lucha, de Maracaibo, en el occidente de Venezuela. Comenzó a grabarse con un micrófono rudimentario que él mismo fabricó con materiales desechables. Hoy, dos años luego, su cuenta en Instagram tiene más de 30 mil seguidores y sus videos suman miles de reproducciones. Yo creo que a las personas lo que más le conmovió fue a mi corta edad, estaba reportando, y el micrófono de cartón. Mira, yo no lo hice como por simple hecho, no solamente de reportar, sino que eso fue una idea que, siempre lo digo, Dios me iluminó, porque no sabía, yo no soy muy creativo en las cosas de manualidades. Y hice el micrófono, recuerdo, que fue con una cajita de luces de Navidad, ni siquiera pegamento, sino cinta plástica, una bolsa negra, hojas de papel, una bolsa de asa de supermercado, y no con tempera, sino con marcador, pinté el tubo. Sus vecinos confían en él para comunicar al mundo sus problemas de servicios públicos y la escasez que viven a diario. Nosotros nos sentimos muy orgullosos por tenerlo a él aquí en el barrio, detallando cada problema que tenemos nosotros aquí en la comunidad. El joven aspirante a periodista desea comenzar a estudiar el oficio en una universidad de Venezuela o incluso en el extranjero. Dice que planea contar las noticias positivas de su país mientras sueña con reportar su libertad. Tenemos muchas noticias negativas, ya basta de noticias negativas, ya basta de estar mostrando tantas cosas malas en nuestro país. Tenemos que empezar a mostrar lo bueno de nuestro país y empezar a bendecir a nuestro país. Gustavo Bocando, Alex, Voz de América, Maracaibo.